La gran bola de Navidad protagonista de la iluminación navideña de Alicante se ha incendiado parcialmente y ha obligado a los bomberos a sofocar las llamas, aunque afortunadamente no hay que lamentar daños personales. La bola de 12 metros de alto se sitúa en uno de los extremos del concurrido paseo de la explanada de España, en la confluencia con el paseo de Canalejas, y se ha prendido en la parte superior en torno a las nueve y media horas por causas no confirmadas, aunque podría tratarse de un cortocircuito. Los bomberos han sofocado las llamas con una manguera y minutos después, a las 22 horas, se ha podido volver a iluminar este espectacular motivo de la decoración navideña alicantina de 12 metros de altura.